de la academia americana de pediatría que establece que las mujeres infectadas con el VIH pueden ser capaces de lactar si están con tratamiento con antirretrovirales. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Hola, Joana, buenos días. Carlos, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Carlos, esta es una noticia sumamente importante para el establecimiento médico, para quienes cuidan de personas infectadas con HIV, en el sentido de que sabemos que cuando una mamá está infectada con el virus VIH y da a luz, le puede transmitir el virus a través de la placenta. Eso lo sabemos desde hace muchos, muchos años, desde casi empezó la gran pandemia del HIV. Pero también luego se descubrió que la lactancia materna de una madre infectada puede transmitir el virus. Eso fue algo muy doloroso de aceptar, ¿por qué? Porque en países muy pobres donde HIV es muy frecuente, en África, en Asia, el único sustento que tenía un bebito recién nacido era la lactancia materna. Y debido a ese peligro de que se pueda transmitir el virus a través de la lactancia materna, se tuvo que suspender esto y recomendar no lacten a sus bebitos. Entonces, los bebitos obviamente sufrían muchísimo la desnutrición y todos los problemas que trae que un niño no se lacte adecuadamente en países muy pobres. Entonces, ¿cuál es la noticia? La noticia es que la Academia Estadounidense de Pediatría cada cierto tiempo reúne a sus expertos para que publiquen lo que se llaman reportes sobre un tema especializado que tiene una importancia grande para todos los pediatras del mundo. Entonces, en el último número de la revista Pediatría, Pediatrics, en el mes de junio, se publica el reporte de este grupo sobre las recomendaciones para una madre que está infectada con el virus VIH y quiere lactar. Hasta ahora, Carlos Joana, la recomendación era, por favor, señora, si usted está infectada, no debe lactar. Esa era la recomendación. Sin embargo, en esta última recomendación, en este último reporte, se abre la posibilidad y se dice que si una mamá quiere lactar, insiste en lactar, debe cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, número uno, que la mamá haya empezado el tratamiento antirretroviral temprano o antes del embarazo, ¿verdad? O sea, apenas se enteró que era positiva, empezó su tratamiento antirretroviral antes de dar a luz. Número dos, que cuando se mide lo que se llaman copias de este virus del HIV en la sangre, tenga menos de 50 copias por centímetro cúbico de sangre. Es decir, que sea casi indetectable. Tercero, que la madre sea una madre confiable en el sentido de que va a seguir tomando sus antirretrovirales y que accede también a darle antirretrovirales al bebé, porque al bebé se le puede dar su medicina. Y obviamente, que el sistema de salud le garantice los antirretrovirales a la madre y al niño. Si se cumplen estas cuatro condiciones, y esta es la gran novedad, la Academia Estadounidense de Pediatría dice que la mamá puede lactar. Es la primera vez que se recomienda que una madre infectada con el virus VIH pueda lactar a su bebé. Lo cual nos lleva al cuarto punto, Johanna Carlos, en el acceso a los medicamentos. Sabemos que en el Ministerio de Salud han habido problemas para administrar retrovirales en nuestro país. Así es que esperamos que esos problemas que se denunciaron hace más o menos seis, siete semanas estén ya resueltos. Porque fíjate en lo que puede influir también que una madre que quiera lactar, que esté infectada, pueda con sus medicamentos darle lactar a su bebé. Doctor, cumpliendo, digamos, la madre, todas estas condiciones, ¿existe aún un porcentaje o cierto porcentaje de riesgo para el bebé? Nada está libre de riesgo en la vida, pero el riesgo es cero punto uno, uno por ciento. Es bajísimo, es un riesgo muy bajo, pero siempre existe un riesgo, pero es bajísimo. Lo que pasa es que hay mamás que insisten en lactar. Entonces, a la madre se le explica, se le dice, mire, señora, esto no es cien por ciento. Lo único que es cien por ciento, lo dice el reporte, lo único que es cien por ciento es que usted no lacte. Pero si la madre insiste en lactar, se le dice, mire, hay un riesgo que es menos del uno por ciento, está en el cero punto tres por ciento que pueda ocurrir, a pesar de las medicinas y todo. Entonces, la madre saca su balanza del beneficio y el riesgo, que siempre explicamos en Espacio Vital, y dice, el beneficio para mi bebé es muy grande que yo lo lacte. El riesgo, bajísimo, según lo que ustedes me explican, yo decido lactar. Muy bien, doctor. Muchas gracias, como siempre, por traernos su espacio vital y nos reencontramos cinco de la tarde. Sí, hoy día vamos a ver un tema sumamente común en las mujeres, Carlos Joana, es el de los ovarios poliquísticos. ¿Qué cosa es el ovario poliquístico y por qué se confunde tanto esto? Porque resulta que miles y miles de mujeres piensan que tienen ovarios poliquísticos, cuando en realidad no los tienen. Hoy día vamos a aprender a diferenciar lo que son los quistes naturales y normales que tienen todas las mujeres que ovulan de una enfermedad que se llama la enfermedad del ovario poliquístico. Eso lo vamos a ver hoy día a las cinco en Espacio Vital. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Como siempre, nos reencontramos mañana con nosotros, 7 con 31. Señores, vamos al gran resumen de esta media hora en nuestra plataforma de radio y en televisión viene la pausa comercial. Esta es la rotativa de ley a través de RPP, la voz de todo el Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!